¿Preocupada de que tu cabello no esta como quieres? ¿No funcionan los remedios caseros? ¡Claro que no! ¡Te tenemos la solución! ¡Vamos a enojar el cascón con extractos de pelo de alpaca! ¡Funciona! ¡Muy fácil! Solo tienes que agregarlo 3 veces a tu cabello seco. Y su fórmula es la resistencia natural que se hidrata. Porque si es perfecto, ¿sabes? Y será, la mide. ¡Wow! ¡Funciona! ¡Te lo dije! Si eres una de las primeras 50 personas a llamar, te regalaremos un 2x1 en este producto. ¡Y uno alpaca! Llama ahora y esperas al 174-68-9719. ¿Qué estás esperando? ¿Tu cabello? ¿Tu vida? ¡La resistencia es tuya! ¡Y dos cosas! Vive, la política! Primavera Gracias por ver el video.